Adelante por favor Bienvenido caballero Buenas noches Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Gustavo He decidido que vamos a paralizar la obra por falta de elementos para seguir trabajando La magia de la televisión ¿Usted se dedica a la música? Aficionado Aficionado, ¿cuál es su profesión? ¿estudia? Trabajo de representante de ventas Representante de ventas, ¿de ventas de qué? Distribuidora de medicina, medicamentos ¿Y estás nerviosito? Hace rato sí, ahora ya se me pasa un poco Ay, qué bueno, porque todo lo que preguntamos dicen, ay, ¿por qué les preguntan tanto? Y de su vida y que no sé qué Que vayan y canten No, hacemos todo esto porque hemos llevado una capacitación psicológica para que todos los participantes puedan tener un vínculo con el jurado conversar y que se relajen Entonces, al relajarse Al relajarse ellos pueden tener como que más confianza para que puedan desarrollar su invitación ¿Qué te parece eso? Muy bien, me ha servido Sí, qué bueno Me está sirviendo Está comprobado En estadísticas de participantes está comprobado que muchos de ellos se relajan ¿Sí o no, Adolfo? Es verdad Mari Carmen, lo que tú digas tienes razón Muy bien, Gustavo ¿Algo que nos quieras contar? ¿Algo que quisieras que el público sepa de ti? Ah, creo que nada Piensa, yo sé que sí Te podemos dar unos minutos ¿Quieres tomar nota? Vengo de Trujillo Ah, y de Trujillo hermoso Sí, de Trujillo hermoso Tengo muchas amigas y muchos amigos de Trujillo He viajado muchísimo por allá Aprovecho en enviar un beso gigante Mi canción Obsesión ya está sonando también en Trujillo Dinos quién eres y canta, por favor Yo soy David Summers Soy el hijo de mi mamá Tiene que verlo en letra Es un filo de Troja Y Venecia 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 Cha, cha Lo tengo preparado Ya tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa A ver, Gustavo Estamos acá debatiendo con Maricarne porque el timbre es similar pero hay un problema de dicción que no nos permite escuchar completamente la imitación Sí, porque entonces yo también podría cantar igual, ¿no? ¿Puedo tocar otro si gustan? ¿Una balada? Lo que pasa es que estás queriendo imitar esa frescura Canta con mucha naturalidad y al querer imitar esa frescura se te va la dicción entonces no se entiende nada A ver, vamos a ver La sinfónica puede tocarte temblando O la misma, avánzalo un poquito También pueden tocar bien firme Pobre que afinen, ¿ah? Pobre que afinen Están afinando Escúchame, afinan como 100 veces en el día Pero no entiendo ya la orquesta siempre afina antes eso deberían hacerlo antes del programa La orquesta es un conjunto de músicos belgas y tienen su técnica no hablas estrellas Además tienen las partituras de todas las canciones de toda la historia de la música Desde la primera temporada Cada uno tiene una carretilla de enciclopedias ahí Yo les he dicho que cambien todo por iPads o cosas así para... Pero llegan, ¿no sabes cuándo descargan un container de partituras? A ver los coros Son unos ángeles celestiales Así es Ese es Aldito, Benji, Niño Ellos hacen los coros ¿Tú sabes lo que cuesta alimentar a las 50 personas del coro? ¿Ya sacan un obsesión? Peino más, gracias, maestro Lo que la gente no sabe además es que Miguel Mateo canta en el coro de la sinfónica de Yo Soy Gustavo, tranquilo Todo está bien Gracias Ok, el maestro dice que puede tocar Visite nuestro bar Ok Dale No te distraigas con la guitarra Concéntrate en imitar la voz Sí Dinos con fuerza quién eres y el maestro te sigue Yo Soy... No, no, no Espera, espera que tenemos un problema con una de las chicas del coro Se le cayó En la garganta Se le cayó el vestido Dale su... su cepacol Creo que necesitan P para las cuerdas de los arcos de los violines Ah, muy bien Estaban conectando la guitarra Entenderás que no todas las composiciones sinfónicas usan guitarra Yo no sé si estás muy pedo lo vas a estar Yo solo sé que estás en nuestro bar Y hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más No lo pienses más Visita nuestro bar Los litros de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Tómate otro zumito de piña Y échale un poquito de rap ¿Qué te pasa? Estás en nuestro bar Por favor, maestro Gracias, coro Gracias, Miguel Mateos también un ratito Escúchame Está parecido, está bien parecido Creo que tienes un tema técnico Estás cantando un poquito aireado Y en algunos momentos se la nota como que se te va Se te desarma la... Sin embargo, yo creo que lo puedes corregir Lo puedes solucionar Yo te voy a decir que sí Gracias Bienvenido, Gustavo, a seguir trabajando Muchas gracias Creo que no lo cree Sí, estás recontra feliz Se va, pero recontra feliz Gustavo, ¿cómo estás? Entendiste que te dijeron que sí, ¿no? Pasas a la segunda etapa Sí, bastante de emoción, ¿verdad? Ok No lo creí Ok Y quería saber, ¿cómo es que conoces a los hombres que quedan? Tengo 35 Ah, bueno, entonces sí, estamos en la generación Sí, sí, lo escucho desde los 15 años ¿Te ha pasado que los menores no tienen idea quién es? Sí, o escuchan las últimas canciones, bueno Puro reggaetón, puro reggaetón No, está bien Muchos éxitos, hermano Y felicidad Ahora demuestre su alegría a la cámara Listo No, no, está bien Pasó, se pasó No 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 Gracias.